El paso del tiempo le sienta mejor a unos que a otros, y los animatrónicos de FNAF se han arruinado y se han transformado en tus peores pesadillas. Pero no te preocupes, porque te vamos a contar todos los secretos de todos los animatrónicos para que aguantes las noches que hagan falta dentro de Pizzaplex. Solo tienes que darle a me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita. Ale, ya estás preparado para conocer todos los animatrónicos de FNAF Security Breach, Ruin y sus Jumpscares. El papel de Roxy en Security Breach no era muy llamativo, estando siempre obsesionada con estar guapa hasta que perdió los ojos en un terrible accidente de tráfico, o algo así. En Ruin gana protagonismo al ser el animatrónico más apegado a Cassie con la que celebró su cumpleaños en el pasado. Roxy es el último nodo de seguridad que Cassie debe piratear, y revive solo para salvar a la pequeña de las garras de Mimic. Eso sí, antes de esto puede pillarle y darle algún que otro susto. Seguramente habrás echado de menos a MapBot, el robot que en Security Breach te daba sustos de infarto al entregarte un mapa. En el DLC Ruin conocerás a su primo, MaskBot, que en vez de repartir mapas, reparte máscaras. Esto nos recuerda algo. MaskBot te dará la máscara de Bunny que servirá para sortear obstáculos y enemigos, un objeto que utiliza la realidad aumentada para llevar cosas digitales a la realidad, haciendo que Cassie pueda atravesar paredes o interactuar con objetos que realmente no están ahí. El destino de Chica en Security Breach fue terminar aplastada en un compactador de basura y con el pico arrancado. En Ruin, Chica está completamente desorientada, andando a duras penas por Pizzaplex sin su brazo izquierdo. En una de las máquinas recreativas podrás conseguir su pico como premio, y una vez lo tengas podrás volver a instalárselo mientras se encuentra descansando en el baño. Ni en un estado tan lamentable se cansa de comer, y es que perseguirá a Cassie hasta la pastelería de Pizzaplex. En su jumpscare, tira a Cassie al suelo y le pisa el brazo para acabar con ella. Chica lleva consigo siempre un cupcake con una bandeja. Este cupcake es un animatrónico en sí mismo, y en Ruin se puede ver en versión gigante en la zona de la pastelería. A pesar de no poder moverse y no tener jumpscares, puede fastidiar a Cassie tirándola hacia atrás y haciendo las veces de cámara de seguridad. El animatrónico Sol y Luna de Security Breach es el encargado de la guardería en Pizzaplex. Tiene doble personalidad, y en Ruin se vuelve completamente loco porque el tiempo no le ha sentado muy bien. De hecho, se ha vuelto muy sensible a la luz. Cuando Cassie consigue piratearle, se transforma en una mezcla de los dos animatrónicos llamado Eclipser, que tiene la apariencia de sol y luna, pero realmente no es tan malo y no intentará matar niños. Se mueven poco, pero dan muy mal rollo. Los endoesqueletos vuelven en Ruin con la misma mecánica de juego que tenían en Security Breach, acercándose a Cassie cuando no les mira. Con la máscara de Bunny se hace invisible a sus ojos, así que podrá verlos moverse por el escenario sin miedo a que le pillen. Cuidado con chocarte con ellos en este modo de visión, porque serán igual de peligrosos. Este robot que aparece en la recta final de FNAF Ruins se llama Candy Cadet, y su primera aparición fue en Pizzería Simulator. No es extraño que esté en este lugar porque pertenece a parte de la antigua pizzería de FNAF 6. En Ruin es un robot que cuenta una historia sobre una madre y un niño que tienen guardado una bestia en el sótano. Te la contará a cambio de tokens que están desperdigados por la zona. Si te gustaba Music Man, es tu día de suerte, porque en FNAF Ruin no hay uno ni dos. Hay un montón de Music Man que dan vueltas por Pizzaplex. También están en los conductos de ventilación, como en Security Breach, pero los que están por ahí son un poco diferentes por fuera. Vamos, que están medio rotos. Ni rastro del Music Man gigante, pero ningún problema porque hay un Music Man con orejitas de conejo. Los Music Man van en grupo, pero te pueden atacar tanto solos, como en compañía. ¿Pensabas que Freddy no iba a aparecer en un juego de Five Nights at Freddy's? Eso no podía ser posible, o al menos no lo ha sido en FNAF Ruin, porque en la recta final del juego casi se encuentra con Glamrock Freddy destrozado, con la cavidad delantera rota formando una especie de boca y sin cabeza. Este Glamrock Freddy no parece que sea el que acompañó a Gregory en Security Breach, porque en su suela está escrita la palabra prototipo, un modelo probablemente defectuoso de Glamrock Freddy. Montgomeryator es con diferencia el animatrónico que peor parado salió de Security Breach. Gregory le quitó las piernas y ahora se arrastra de forma lamentable por Pizzaplex. En Ruin se revela que recibió la guitarra de Glamrock Bonnie, siendo su sucesor espiritual en la banda de animatrónicos Glamrock. Además, es el único animatrónico que puede nadar por el agua, al menos por la que no está electrificada. Su Jamsker es uno de los más agresivos vistos en todo Five Nights at Freddy's. The Blob es un animatrónico hecho con un montón de partes de otros animatrónicos. Un lío de almas y piezas de robots que paga por la antigua pizzería. En Security Breach se encontraba en las entrañas de Pizzaplex dormido y esperando para vengarse de William Afton, como se vio en uno de los finales del juego. En Ruin su papel es anecdótico y se le puede ver moviéndose por zonas oscuras del edificio. La conciencia digitalizada de William Afton convertida en Glitchtrap ha subido de nivel con la nueva versión de Glitchtrap que aparece en FNAF Ruin. Este conejo no es un animatrónico real, sino que vive en el plano de la realidad aumentada y se encarga de molestar a Cassie y llamar a los animatrónicos reales para que la atrapen. El nuevo Glitchtrap forma parte del sistema de seguridad que mantiene cautivo a The Mimic, un ordenador en el sótano de Pizzaplex llamado Maxxers. Pobre Glamrock Bonnie, este animatrónico fue descartado por el equipo de Pizzaplex y sustituido por Montgomery Gator, y así lo puede ver casi durante una atracción que recrea como Bonnie cede su guitarra a Monty. El animatrónico en sí está en Pizzaplex, concretamente cerca de la bolera abandonado en una habitación y sin funcionamiento. A juzgar por las marcas verdes que hay alrededor de la herida en su pecho, se cree que fue Monty quien acabó con la vida de Bonnie para ganar su puesto como guitarrista, siendo la historia de su retiro una tapadera para encubrir su muerte ante el público. En la fase final del DLC Ruin, casi pasa a través de un conducto que lleva a una sala con lanzallamas en el suelo. Este es el lugar donde sucede la batalla final de Security Bridge, con Buntrap intentando controlar a Glamrock Freddy y Gregory luchando contra él con fuego. Buntrap no aparece como tal en FNAF Ruin, aunque sí que se le puede ver dibujado en una tarjeta al estilo cómic como una referencia al final de Security Bridge. En el interior de Pizzaplex se esconde algo incluso peor que William Afton, un robot asesino llamado The Mimic, cuya historia es muy larga y se contó principalmente en los libros de Five Nights at Freddy's. The Mimic fue construido por Edwin Murray como un endo con capacidad para aprender de los humanos con el fin de entretener a su hijo David. Mimic aprendió un montón de cosas de David hasta que fue atropellado. Edwin terminó muy enfadado y lo apagó con Mimic, golpeándole violentamente y dejándole casi sin funcionamiento. Esto le convirtió en una máquina de matar que ahora reaparece en Pizzaplex. En Ruin Candy Cadet cuenta que Mimic estuvo mucho tiempo encerrado en un sótano y aprendió a tararear una nana cantada de una madre a su hijo. No tiene por qué coincidir con la historia de los libros, y podría referirse a algo totalmente nuevo para demostrar cómo Mimic aprende lo que ve. Finalmente se descubre que Gregory no está en Pizzaplex, y Mimic está imitando su voz para atraer a Cassie al edificio. Ruin es la primera vez en la que aparece The Mimic como tal, y lo hace tanto en su forma de endo como vestido con un traje de león, algo que yace en los libros. Dentro de su guarida también puedes ver otro traje al que hemos llamado Mamá Pato, y otro de un elefante. Nos habría gustado verle con estos disfraces puestos. Y uno más como extra, este coche. Un kart intentará atropellar a Cassie para acabar con su vida, por lo que tendrá que ser ágil y quitarse de la trayectoria antes de tiempo o acabará hecha papilla. Esto es un pequeño guiño a la muerte de Roxanne en FNAF Security Bridge, que es atropellada por un kart conducido por Gregory. Si no quieres arruinarte y que el tiempo te pase factura, no olvides suscribirte al canal y ver nuestros últimos vídeos sobre el universo de Five Nights at Freddy's. Por aquí te los dejamos para que les eches un vistazo. Un saludo y hasta otra.